A disfrutar el carnaval de Barranquilla llegaron a la ciudad Adriana Tarut, ex señorita Colombia y su esposo Rafael Novoa. Esta pareja trabaja actualmente en el proyecto Rafael Novoa Sin Filtro, con el que incluso están nominados a los premios India Catalina. Tenemos Rafael Novoa Sin Filtro, que es ficción y ese sí hay cinco temporadas, ese es una producción completa, 15 capítulos en promedio. Y de ahí como lo que todo el mundo quiere es contenido, creamos otro formato que se llama Viajes Sin Filtro. Hay variedad de contenidos, pero sí la informalidad, la frescura a la hora de querer hacer ese tipo de contenidos, ya sea viajando por el mundo o aquí desde Colombia, entre más fresco creo que crea uno más canal de comunicación con el mismo público. Y para un nuevo capítulo, qué mejor escenario que el carnaval de Barranquilla, una de las festividades más representativas e importantes de Colombia. En esto del carnaval, ¿qué espera el cachaco? Primero la experiencia exacta, como cachaco y ella como barranquillera y bueno, pues o sea, lo que es la parte cultural, o sea, que esto es uno a, digamos, es la fiesta o el carnaval más, o uno de los carnavales más representativos de Colombia. La idea es que la gente lo viva con nosotros, que esté como si estuviéramos acá, acá les vamos mostrando todo lo que nos va pasando, vamos hablando con la gente. No, es quien lo vive es el que lo goza. Quien lo vive es quien lo goza. Así esta pareja trabaja y disfruta al mismo tiempo. Hola, les habla Rafael Novoa. Y Adriana Tarú. Y queremos mandarle un saludo muy especial a toda la gente de elambito.com. Elambito.com